Hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video. Yo soy Lourdes y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo. ¿Cómo hacer un capitoneado a este banco o butaca? Lo primero que voy a hacer es que lo voy a pintar de color negro mate y después lo voy a forrar. Y ustedes verán qué vamos a hacer. Esto se puede aplicar ya sea para un banco, una silla, un sofá, butaca, otoman, cualquier cosa que ustedes quieran crear. Entonces voy a utilizar estos cojines que miden 40 por 40. Estos son unos cojines o colcha. La voy a unir ambas y ya verán. Aquí voy a utilizar este spray. Este es un pegamento en spray. Ustedes pueden adquirir cualquier otro pegamento en spray que vendan en su ferretería más cercana o sitios especiales para esto. Tiene que ser un spray para colcha. Aquí lo voy a pegar. Antes de hacer esto yo tenía primero que dejar el banco así. Bueno, pero igual yo lo volteé después. Bueno, lo vamos a pegar bien, 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 bien pegadito para que no se note la diferencia de una colcha a otra. Y ahora sí, vamos a voltear el banco o la butaca para medir. Tiene que ser exactamente en las mismas orillas. Y aquí voy a retirar lo sobrante. Una vez que he retirado el sobrante, esta parte la voy a reutilizar y la voy a pegar aquí. Si ven, le hace falta. Y con el mismo spray, el pegamento en spray, lo pego. Bueno, y una vez que ya están unidas las partes, ahora la vamos a pegar en la superficie. Esta parte la podemos obviar, no hay problema que se haya pelado porque esto, la tela y la colcha la van a cubrir. Este pegamento aquí está haciendo frío cuando hice esto, así que tuve que tener las ventanas bien abiertas porque no podía salir. Estaba nevando. Entonces, si ustedes pueden hacer esto en espacio libre, mucho mejor porque este spray huele mucho. Bueno, chicas y chicos, aquí yo les estoy presentando la manera en la que yo la estoy haciendo. Le advierto desde ahora que van a haber algunas imperfecciones, pero en tantos caminos que he cogido con esto, que ustedes verán adelante. Esto es como decimos, caminando llegamos a Roma, no importa los caminos que cojamos, si el final es el mismo. Y de los errores se aprenden, yo no quería presentar este video porque está lleno de errores, pero igual se lo presento a ustedes para que ustedes vean y aprendan junto conmigo. Estas son unas colchas especiales que en la tapicería se utiliza mucho, entonces también es como para que la superficie esté bien lisa y el trabajo sea mucho mejor. Aquí voy a utilizar mi grapadora, esta grapadora la tengo hace mucho y no la voy a grapar 100% toda la colcha, sino lo más importante. Porque de todos modos, cuando grape la tela que va, entonces eso es como doble trabajo, ¿no? Aquí está esta telita, está preciosa, no importa si esté arrugada, no importa, porque ya cuando la grapemos, ella misma se va a planchar, a desestrujar, ¿ah? Antes que nada, chicas, estas son unas cosas que los materiales lo tengo en la casa. ¿Por qué? Porque aquí, por cuestión de la cuarentena, no se me permiten, no están abiertas las tiendas, ¿ah? Entonces yo estoy utilizando lo que tenga en mi casa. Aquí estoy usando, ah, estas son unas medidas de 10 centímetros de distancia que estoy usando y estoy utilizando estas alfileres para que ustedes las puedan ver, porque la tiza que tengo blanca, ustedes no la ven bien, no aprecian bien lo que estoy haciendo y esta roja, ah, se mancha mucho la tela y tendría que lavarla. Entonces, aquí estoy haciendo, ah, la medida que estoy haciendo, ya eso va a depender de tu, de tu silla o mueble que estás haciendo. Por ejemplo, aquí yo estoy usando una distancia al momento de 20 centímetros por 10. Esas son las distancias que estoy haciendo, lo que yo pude dividir mi superficie, porque la parte aquí arriba mide 80 centímetros. Y ya que he formado este cuadrado, hago una línea diagonal y en el mismo centro, ahí donde se junta, entonces pongo otra vez la pincheta o el alfiler. Aquí estoy usando mi grapadora y ya ustedes verán adelante los primeros errores de dicha, dicha decoración o manualidad, ¿no? Le estoy retirando la grapadora que estaba usando y le voy a cambiar esta, que esta es como si fueran unos clavos. Entonces, miren, aquí chicas, me quedó perfecto. Perfecto. Pero fue la primera y la última. No sé qué pasó para mí, que fue la colcha que era bastante gruesa y no se podía sostener la grapita. Entonces, nada, intenté, intenté muchísimo, le busqué toda la vuelta y no funcionó. Después lo que yo hice es con las grapas que tenía, las que había tenido antes, como las cuadraditas, la intenté grapar y tampoco funcionó. No funcionó, no funcionó el sistema. ¿Por qué no funcionó el sistema? Porque cuando yo la grapé, se nota mucho. Entonces, cuando yo le vaya a poner la decoración por encima, se va a ver muy feo la terminación, ¿no? Entonces, como ya dije antes, los comercios, las tiendas y todo está cerrado hasta el momento. Entonces, tuve que hacer esto como, no sé, como lo que aparezca en la casa, hacerme de lo que me aparezca en la casa. Y claro que les subo este video porque, claro, podría ser una opción para muchas que se encuentran como yo en este momento. Aquí solamente vamos a, con este clavo y este martillo, a martillar todas las partes, todas las partes marcadas. Siempre hay una solución. Mientras hay vida, hay solución. Bueno, y nada, no es la forma correcta de un capitoneado, pero le sacamos la vuelta, ¿no? Más, si tengo otra oportunidad de hacer otro tapizado, le mostraría la forma correcta de cómo hacerlo. Mientras tanto, véanlo así. Y bueno, vamos ahora a grapar. Vamos a grapar el resto de la tela. Volteando el banquillo, vamos a grapar. Siempre que grapemos o estemos tapizando cualquier tipo de mueble, silla y eso, siempre vamos a grapar siempre de frente a frente. Es decir, o sea, grapamos este frente y después grapamos el otro. ¿Por qué? Porque así la tela va tomando forma y va quedando bonita. No, traten de halar la tela, pero de una manera prudente, que no se dañe. ¿Por qué? Porque si la hacen flojita, entonces no se va a apreciar la belleza del capitoneado. Y esa es la esencia. No, 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 no. Ahora lo que estoy haciendo es retirar todo el sobrante de la tela. Y con esta cinta que ya tenía, por cierto, exactamente era casi todo lo suficiente que tenía de esta cinta. Me alcanzó justamente. Vamos a darle el terminado y la decoración en sí con ella. Bien alrededor de la tela. Tanto el principio como el final, hay que hacerle una dobladita a la cinta para que no se deshilache. Aquí le vamos a hacer un doblez, un dobladito. Y así. Ustedes vieron que cuando yo comencé con la cinta no la puse en la orilla, sino en el centro. Y aquí tengo estas bolitas que me sobraron, por cierto, fue de Navidad, mi decoración de Navidad. Y esta es la que tengo y esta es la que hay. Cuando abran las tiendas, yo sé que hay una chambrita o unas tachuelitas para esto. Y me encantaría. Pero mientras tanto voy a ponerla. Por eso la estoy pegando así con silicona. Porque es provisional. Y ay Dios mío, me encanta. Aún así, aunque con tantos errores y tantas cosas, pero quedó precioso, quedó bonito. Me encantó muchísimo el resultado final. Y se lo estoy mostrando a ustedes para que vean cómo me quedó este capitoneado. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Muchos besos y bendiciones. Nos vemos al próximo video para que ustedes vean cómo decoré nuestro pasillo o recibidor. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!